Hay diversos factores que han influido para que se esté viviendo una descomposición social en el país, problemática que se viene dando desde hace años atrás, por lo que miembros de las iglesias deben de trabajar desde los templos para colaborar con dicha problemática, instó el pastor Alejandro Valle. Esta descomposición social es como sinónimo de violencia, que abarca un montón de situaciones que son acarriados por la pobreza, y el origen de esto es el desempleo. Y bueno, el desempleo, los bajos salarios y el costo alto de la canasta básica. Esta crisis de descomposición que hay en la sociedad, la cual la podemos ver que el incremento de la delincuencia, el incremento de la prostitución, el incremento de la drogadicción, etc. Entonces, y eso después tenemos la inmigración, que es producto también de esta descomposición social que vivimos los nicaragüenses, lo cual es lamentable y triste, y como yo exhorto a los pastores y líderes cristianos, para que desempeñemos nuestra función como en verdad debemos de realizarla. No es solamente dedicarnos a estar en el templo, hay que predicar a Jesucristo, hay que predicar la Biblia, porque a eso es que nos manda Jesucristo. Dice la palabra de Dios, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Amados, amémonos unos a otros. Bahía agregó que dentro de los hogares hay división, por lo que la educación en la familia también es muy importante, ya que los padres de familia son los responsables responsables del comportamiento de sus hijos en la sociedad. En los hogares hay mucha división, en los hogares hay mucha violencia, y hay asignamiento también, porque mucha gente vive en un cuartito en muchos casos, y eso genera también otro gran problema. Entonces, nosotros tenemos que trabajar en esa dirección, de acabar con la violencia y construir la paz en Nicaragua, porque la paz no se puede decretar, la paz no se decreta ni se impone, la paz la construimos, y para construir la paz debemos de estar unidos en esa visión, que es creer solamente en Jesucristo. Noticias 12, Darlen Tellez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!